hola mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno como ven el día de hoy tenemos una locación totalmente distinta yo estoy como todos lo saben en república dominicana en república dominicana escucharán voces porque estamos con mi familia en el día de hoy vamos a estar haciendo el tag de esto o aquello es una serie de preguntas con diferentes secciones maquillaje ropa accesorios y nosotros vamos a estar poniendo cada uno que prefiere por eso es que se llama esto o aquello entonces empezamos con la sección de maquillaje que prefieres rubro rubor o bronceador bronceador porque bueno porque me gusta estar tostadita a mí me gusta el bronceador yo no me sé llevar con el bronceador a mí me gusta el rubor o sea prefiero el rubor lipgloss o labial bueno labial a mí también me gusta la es que el lipgloss el brillo y todo no me sé manejar con eso se ve mucho rea y todo lápiz delineador o máscara de pestañas lápiz delineador lápiz delineador bueno puede ser lápiz delineador de ojos o de labios bueno o la máscara de pestañas yo prefiero la máscara de pestañas tú sabes la máscara de pestañas te abre la mirada y tal bueno es que mis pestañas son de aquí allá bueno eso sí base de maquillaje o corrector corrector claro porque tú corriges la zona y queda bonita con la base a veces muchas veces con las bases no se corrigen colores vivos o neutros neutros bueno hay buenos y neutros neutros a mí depende la ocasión hay días que quiero es como depende cómo me siento hay veces que quiero neutros hay veces que quiero vivos sombras compactas o sombras sueltas o sea las que son tú sabes que son vienen como en polvito compacta ok brochas o esponjas para maquillarte brochas bueno yo antes amaba las brochas pero desde que descubrí las esponjas mi amor eso es otra cosa otro mundo yo no dije vamos acá ahora venimos a la sección de uñas entonces opio y china glaze son con dos marcas de yo realmente ninguna de las dos porque yo no uso ninguna de las dos yo no la conozco yo uso sally hansen uñas largas o cortas largas fabulosas largas largas así yo las pedí a largas pues me rompieron colores claros o oscuros u oscuros a mí me gustan mucho los oscuros y de vez en cuando los claros exacto colores adiós uñas decoradas o lisas con florecitas muy pocas veces decoradas a mí me gusta así como tú la tienes por ejemplo si uno se pone eso pero con eso dice que flores y pedrecitas no eso no me gusta ahora acá vamos al cuerpo porque yo tengo mis chuletas aquí perfumes o colonias crema o manteca crema o manteca crema que la manteca es más fuerte a mí me gusta también me gusta para el día me gusta la colonia para la noche me gusta el perfume un poco más fuerte la colonia como para o sea para mí como salidita que se yo así de un pronto para venir por acá pero ya el perfume para salir agua ya más de noche exacto ahora vamos en la categoría fashion jeans o legging realmente jeans pero las legging a veces son cómodas de vez en cuando sí a mí me gusta exacto depende de la ocasión a mí me gustan los leyes por ejemplo para estar en la casa ajá y los jeans para cuando uno va a salir mangas largas o cortas bueno a mí me encanta tener mangas largas pero me da un calor pero me gustan más las mangas largas sí a mí depende depende de la situación faldas o vestidos qué te digo las dos cosas no sé a mí vestidos si son largos hasta el piso me gustan los vestidos a la rodilla faldas no me gustan me gustan las faldas rayas o cuadros bueno está difícil te gustan las dos a mí me gustan más los cuadros que las rayas flip-flop o sandalia sandalia sí porque el flip-flop es nada más para toda la casa aquí en el trópico eso da calor exacto bufandas o sombrero bueno yo no sé mucho con los sombreros pero yo creo que mejor las bufandas aretes largos o cortos las dos cosas las dos cosas dependiendo a mí a mí me da es por ejemplo a veces me gusta tener aretes largos pero las aretes cortas también son muy cómodos por eso collar o pulsera las dos cosas porque yo vivo con eso eso es de familia anda con esa con la guindaleta en la mano aquí todo el mundo anda con una barajita ahora mismo yo porque no tengo muchas pero a veces yo tengo la mía yo vivo con el brazo así mami mami me decía siempre chiquita nina josca tienes dos brazos no te caben donde más te las vas a poner y yo aquí más e tacones o flats a mi mente me gusta más o flats porque tu sabes es cómodo pero los tacos tu sabes depende de la ocasión por ejemplo de una cena cosas como que tu no te vas a mover mucho exacto forever 21 o charlotte russe ay espérate bueno tú sabes yo tengo más cosas de forever y eso de charlotte yo no me tengo como dos faldas pero charlotte es chula si es muy chula ok entonces ahora nos vamos para la sección del cabello mi amor que esto es fuerte ondulado o lacio eh las dos cosas a ti te gustan las dos cosas cebolla o cola de caballo cebolla para que no sepan es cuando nosotros hacemos como este rollito pero todo el cabello que hay mujeres que se hacen eso entonces se llama cebolla cebollito cebolla o o o ay mi madre la brisa cebolla o cola de caballo cola de caballo la cola de caballo es muy linda eh usas spray o gel o que? gel ah eh spray ok no yo ninguna de las dos a mi me gusta ni siquiera camisión gotica en el salón porque es que siento que me echan gota y automáticamente se me pega todo el polvo ah ya o sea como que me ensucian el cabello de una vez no eh esta cabello corto o largo 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 de que se nota largo largo oscuro o claro tu has soñado alguna vez con pintarte lo oscuro? si de negro es verdad de negro o sea yo a veces pensé si me lo pinto de negro pero como que me da miedo entonces nunca me lo he pintado no yo de negro ya he pensado ajaj pero ahora como yo tengo esto claro ah exacto flequillo o todo recto? bueno todo recto realmente aunque las darse de capas de vez en cuando si las capas de vez en cuando exacto estas son bonitas y la ultima recogido o suelto? bueno yo bebo todo el tiempo con ellos sueltos recogido ya cuando me estoy muriendo del calor yo no osea yo nunca he podido de que ponerme un ganchito no como que me da algo y me lo tengo que quitar osea tu si tu te das cuenta yo nunca tengo nada en el pelo o yo lo tengo amarrado porque tengo calor o lo tengo suelto ah no yo a veces me pongo un ganchito o cintillo pero muy raro ultimamente porque yo lo que me peino es como que para el lado y ya bueno bueno pues se acabaron las preguntas fueron eran como 20 lo que pasa es que ya me di cuenta no y eran mas lo que pasa es que yo recorté porque eran mas ah sabe nada hasta aqui llego el tag de hoy eh gracias por acompañarnos a la señorita Francina ay próximamente la veran en algun otro video y nos vemos nos vemos en un proximo video cha cha bye en familia y disfrutando mucho bueno eh tienes que ver a la cara ay 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 ya 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 no lo sabes en republica dominicana no yo te estoy viendo siempre ok ahi sale ahi ahi no lo muevas ahi ven a ver eh ya calo por favor tu puedes apagar la musica que vamos a grabar cuando yo termine de grabar tu vuelves ir haciendo tu aparato jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Sí, con este estamos sin maquillaje, estamos en la playa.